Buenas tardes a esta última sesión de formación del año. Nos quedará otra pendiente de aquí a finalizar la parte presencial, que será el lunes 11, y después ya nos quedará solo la parte práctica, que será el día 28 de enero. Bueno, hoy hay una cámara por ahí encendida, por favor apagarla si no queréis salir en la grabación. Hoy vamos a ver una parte de Teams, bueno, relacionada con Teams, o de Office 365, más bien, integrada en Teams, que son el bloque de notas de clase, también conocido como el Class Notebook, que es un notebook, pero con funciones de docencia. Pero antes de meternos en contenido, ¿hay alguna duda de la sesión anterior? ¿Algo que se os quedase por ahí? Todo bien. Vale, a ver si por el chat hay algo que... todo el mundo tiene más o menos claro lo que hemos visto. Bueno, pues espera un momentito que me voy a pasar a entrar al equipo que usamos de práctica. Y ahí vamos a funcionar. Os comparto la pantalla. Y nada, como os dije el otro día, va a ser una sesión dura. No os voy a engañar, cada vez que hablo de este tema en cursos de este tipo, pues la gente, pues, es mucha información, muchas cosas y hay que ir pasito a pasito. A ver, es una herramienta, quizás es lo más potente que tiene Microsoft relacionado con educación, ¿vale? Para docencia directa. Eso sí, tiene algún inconveniente, porque realmente cuando Microsoft lo diseñó y lo perfeccionó, pensó en que, bueno, que todos los que íbamos a trabajar con él teníamos un ordenador Surface o una tableta Surface de Microsoft, que es un ordenador de Windows con funciones táctiles y además que tiene un body para poder escribir directamente en la pantalla. Entonces, claro, con todas esas connotaciones, el Class Notebook es fantástico. A ver, funciona también en iPad de iOS o cualquier tablet también funcionará. Sí que es recomendable para este tipo de cosas, igual que para empezar digital, tener un lápiz digital o una tableta digitalizadora porque nos permite escribir directamente en ello. Lo bueno del Class Notebook es que nosotros vamos a crear un cuaderno de clase para cada alumno, donde el alumno tenga acceso solo a su caderno y el profesor tenga acceso a todos los cuadernos de los alumnos. También el alumno, el profesor va a tener su propio cuaderno, una parte privada del todo, donde él podrá ir haciendo sus cosas, pero los alumnos no podrán acceder. Y otra parte donde va a poder compartir con sus alumnos, pero sus alumnos solo podrán entrar a visualizar o a copiar, nunca a editar esa parte. Y también podrá tener una parte colaborativa, donde todos los miembros del grupo de Teams, en este caso profesor y alumnos, podrán editar, es decir, una parte colaborativa. Quizás es la que menos se puede utilizar o menos se va a utilizar y, sobre todo al principio, quizás es la que menos jugo le vais a sacar. Entonces, vamos a verlo desde el punto de vista que cada alumno tenga su cuaderno y que el profesor acceda a esos cuadernos y que el propio profesor tenga su parte privada y su parte compartida de lectura, digamos, de biblioteca. Bueno, algunos, si recibiste la formación de las píldoras, algo se os habló del tema en la segunda píldora que hubo de Teams avanzados, pero bueno, por lo que se fue llegando hasta aquí, pues creo que fue bastante rápido la información, muchísimo contenido. Entonces, vamos a intentar hoy ver solo lo que es el blog de notas de clase con aquellas funciones que realmente os son útiles y intentar que esas nociones que os dieron aquel día, pues hoy os queden más claras. Y a los nuevos, pues que cojáis una idea de cómo se puede trabajar con esto y las posibilidades que tienen. ¿Vale? Bueno, también hay una cosa que se llama OneNote, ¿vale? Que es una de las píldoras que impartí yo durante esas formaciones. Decir que es lo mismo, simplemente que el blog de notas de clase tiene unas funciones a mayores que permite esa función didáctica con ese tipo de documentos. ¿Entendido? Bueno, cada vez que creemos un blog de notas de clase, en general, espera un momentito que activo el zoom de pantalla. En general, en un equipo de Timers, en el canal general, nos va a aparecer en la parte superior, siempre nos aparece un botón de publicaciones, ¿vale? Un botón de archivos y un botón que pone aquí blog de notas de clase. Después estaría el de tareas que vimos otro día y algunas cosas más, el de notas, cosas que podemos ver a mayores que se pueden instalar aquí donde pone el más. Pues este blog de notas de clase, que hasta ahora no hemos visto, es donde se crea el Class Notebook. Si entráis en el Office 365, hay una cosa que se llama Class Notebook, es esto, blog de notas de clase. ¿Vale? No se trata de notas como calificación, sino de notas de cuaderno, anotaciones que podemos hacer en un cuaderno digital. ¿Entendido? Es que a veces aquí las traducciones que hace Microsoft son un poco de aquella manera. También vais a ver que en cualquier canal que tenga creado, bueno, por ejemplo, en este del tema 1, y vamos a darle un poco aquí a más, vais a ver que también nos aparece este notas. Este notas no significa a una puntuación, ni a una calificación de un trabajo, de nada de eso. No tiene nada que ver con eso. ¿Entendido? Va a tener que ver con el blog de notas de clase. Porque en función de cómo configuremos ese blog de notas, podemos, en estas notas de cada canal, podemos crear una página de nuestro cuaderno, y esa página puede ser o bien para que el alumno consulte, en una página informativa, o bien el alumno colabore. Pero ambas cosas no se pueden hacer. Es decir, o es de información, es decir, para que consulte apuntes, o notas que el profesor le incorpora, o es un espacio para que los alumnos colaboren en el mismo nivel que el profesor. ¿Vale? Eso es algo que vamos a ir viendo poco a poco y desgranando en el momento que sea oportuno, en que aparezcan esas partes. ¿Vale? Bueno, continuamos. Ah, bueno, recordaros que acaba de saltar el control de evaluación, el control de firmas, perdón, control de firmas. Es decir, vais al curso, sácale partido al office, y donde siempre vais ahí, a donde pone, firma, cuarta sesión, entrada, ver tarea, como todos los días, ver tarea, pulsáis, cuando os carguen, pulsáis en el control de firmas, firmáis y listo. ¿Entendido? Voy a colgar, como siempre, en el chat, el mensaje, y para que si alguno no puede acceder desde el Teams, que accede desde el chat. ¿Vale? Esperad un momentito, copio el vínculo. ¿Vale? Pues desde ahí, ya podéis, desde el chat, también podéis acceder al propio, al propio formulario. Bueno, vamos a, tenéis hasta, y 23 creo que es, así tenéis de minutos, cuanto antes lo hagáis, antes, antes acabáis. Bueno, el blog de notas de clase. Vale, pues nos ponemos en el canal general de uno de nuestros equipos, y nos pulsaríamos en blog de notas de clase, y ahí nos dice este mensaje, aparece, tal cual lo veis aquí, y proporciona a los alumnos un espacio privado para las notas, y un lienzo para que colaboren en él. Y aparece este botón de configurar blog de notas. Si yo no le he dado, evidentemente, de momento no tengo blog de notas. Pues en este caso voy a crearlo, como estáis vosotros en este grupo, yo soy el profesor, y vosotros sois los alumnos. En el caso de que tuviese un grupo con vuestros alumnos, haría lo mismo. ¿Vale? Incluso podría utilizar un blog de notas que hubiese tenido externamente a Teams. Pero bueno, a veces es más cómodo hacerlo desde Teams, empezar uno nuevo, y abandonar el que ya tenemos. Bueno, vamos ahí a configurar blog de notas, y cuando damos el botón, veis que nos aparece blog de notas en blanco, es decir, para empezar de cero, o si lo tuviese desde contenido del blog de notas existente. Y si yo hubiese trabajado con esta aplicación de blog de notas, pues podría usar esa opción. Pero yo me voy a referir a esta, pensando en que ninguno hemos trabajado con ello. Es decir, al principio igual es más fácil hacer. Me pone, Emilia, no me sale la firma ni el canal de firmas, ni lo veo en el chat. Uy, pues en el chat. ¿Alguien me puede confirmar si en el chat no puede ver el mensaje que acabo de publicar? Se ve perfectamente. Vale, gracias. Pues tienes que entrar en el, no, en el, en el canal, en el grupo de Saca el Partido del Office, en el canal Control de Firmas, y ahí estaría. Y además en el chat, otros compañeros lo ven. Javier, estoy ahí y he salido y he desconectado y he vuelto a conectar y no me sale. Es una cosa rarísima. Y en el chat no lo veo. Pues no lo ves. Pues espera, vuelvo. Vuelvo a pegártelo. Es que yo tengo que ser en el chat de la barra de la izquierda. Y no tiene que ser en el chat dentro del curso. Sí, sí, dentro del curso. No, también incluso en el chat de la conferencia es donde lo estoy poniendo. Estoy en el chat de siempre donde sale otras veces y no me sale. Pues no sé. Tomo nota de ello y ya, no te preocupes. Si no, ya veremos a ver. Y desde el equipo, ¿no has entrado en el equipo y lo ves? Es que en el equipo no me sale y sí que estoy en el equipo. He salido, he desconectado el Teams, he vuelto a conectarlo y no me sale. Vale, no te preocupes, sigue. Si queda registrado de alguna manera, me sigue. Sí, sí, no, no, sabiéndolo tan. No, de todas maneras acabo de volver a pegarlo en el chat y bueno, no sé. Bueno, a veces Teams tiene cosas raras que desaparecen y aparecen y eso. Sí, está otra vez. Gracias. Vale. Bueno, por favor, apagar los micros. Bueno, lo que os decía. Llegado a este punto, configurar. Yo voy a hacerlo desde el Notas en Blanco. También os lo recomiendo porque a veces, si no porque hay que cambiar después permisos, y todas esas cosas y casi es más oportuno empezar desde cero. Bueno, Blog de Notas en Blanco, pulso ahí y empieza, me da esta información que veis aquí. Vale, espacio de colaboración. ¿Qué es? El profesor puede editar contenido, el alumno puede editar contenido. Es decir, estáis, digamos, como en el mismo nivel. Una biblioteca contenido, el profesor puede editar contenido, los alumnos solo pueden verlo. Es decir, esto es donde en biblioteca contenido, ¿qué podemos publicar? Pues bueno, quizás los apuntes de clase o cosas que nosotros queremos transmitir al alumno, que el alumno aprende. Pero que no tiene que editar. Sección solo profesor, es una parte privada que solo ve el profesor. El alumno no puede ver contenido ni editarlo, por supuesto. Y después el Blog de Notas de Estudiantes, que el profesor puede editar ese contenido del Blog de Notas de Estudiantes. Y el alumno puede editar su propio contenido. Pero, como veis aquí, no puede ver los Blogs de Notas de otros alumnos. Es decir, su cuaderno es privado, como sería un cuaderno ordinario en el aula. ¿Vale? Bueno, pues una vez que esto es solo información, pulsamos Siguiente. Y nos lleva aquí a las secciones que crea por defecto. ¿Vale? Será un Blog de Notas que se llama Cursos de Prácticas, el nombre del grupo. En este caso, Cursos de Prácticas, CFI, Blog de Notas. Si fuese Lengua Tercero A, Lengua Tercero A, Blog de Notas. Y esto serán las secciones que va a aparecer en el cuaderno de alumno. El cuaderno de alumno aparece a su nombre y apellidos. Y por defecto saldrán estas pestañas. ¿Vale? Pero podemos nosotros crear nuestras propias secciones. Podemos agregar más secciones o estas que hay aquí, eliminarlas. No tengo por qué tener estas de aquí. Podré eliminarlas, crearlas, etc. Pero estas son comunes a todos los cuadernos de los alumnos. ¿Vale? Yo, en principio, voy a modificar algo. Por ejemplo, en deberes a mí no me gusta. Pues voy a poner Trabajos y Tareas. ¿Vale? Notas de clase. Esto se llama apuntes de clase o tal. Pues como no me gusta, lo elimino. ¿Vale? Material entregado. Bueno, pues puedo poner Información del Profesor. Para que veáis que se puede todo editar. Y si quiero tener una, si voy a hacer pruebas de autoevaluación, en vez de Cuestionarios, puedo dejar Cuestionarios o voy a hacer Evaluate. ¿Vale? Vamos a poner que Evaluate. Y si quisiera añadir otra sección, simplemente agrego sección. Pero tampoco pasa nada si me olvido que después podré agregar una sección o tantas secciones como necesitase. ¿Vale? En principio voy a dejarlo así, con tres secciones nada más, para que después vais a ver cómo puedo, si me he olvidado alguna, cómo puedo crear una para una y repartir y duplicarla en todos los cuadernos del alumno. Esto, digamos, estas secciones solo son las que van a aparecer en el cuaderno del alumno. Las propias del profesor veréis más adelante. Bueno, pulso crear, preparo el blog de notas de clase, tarda un momentito, va a tardar tanto tiempo como alumnos tenga. ¿Por qué? Porque tiene que hacer una copia exacta de todos los cuadernos de los usuarios que existen. Bueno, vamos a esperar un momentito. Hasta aquí todos lo tenéis claro, ¿no? Bueno, de todas maneras, como sabéis, quedan grabados los vídeos y yo cuando acabe la sesión ya os lo volveré a subir para que os quede. Ya os digo, tarda un poquito porque tiene que crear, aquí estabais treinta y pico personas, pues tiene que crear treinta y pico cuadernos. Esto solo hay que hacerlo una vez y una vez hecho ya está para siempre. Bueno, vamos a mirar, mientras me voy a poner en otro canal, a ver si ya me lo creo. Vale, parece que está cargando. Vale, está cargando. Bueno, esto se vería dentro de Teams, pero podemos abrirlo fuera. Yo recomiendo, acá tenemos muy poca pantalla. Veis que nos aparece un cachito y tal. Yo recomiendo que lo abráis en Explorador. También hay versión de escritorio. Es decir, también lo podemos abrir en el escritorio. Es el blog de notas, viene dentro del paquete de Office 365 o de cualquier paquete Office que tengáis instalado. Aquí sí que hay gran diferencia entre la versión de Explorador y la versión de escritorio. Para trabajar, bueno, yo creo que cuando trabajéis con vuestros alumnos, trabajar en la versión de Explorador. ¿Por qué? Porque así a ellos les va a resultar más fácil. La versión de escritorio tiene alguna función que no tiene la versión de Explorador. Pero la versión de Explorador tiene otras funciones que no tiene la de escritorio. ¿Cuál recomendaría yo trabajar? Bueno, si yo no quiero hacer secciones ocultas protegidas bajo contraseña, usaría solo el de Explorador. Pero si necesito ocultar alguna sección con contraseña, tendría que abrirlo en el de escritorio. De todas maneras, yo solo me voy a centrar en la versión web que para lo que nosotros lo vamos a utilizar nos es más que suficiente. Pero que sepáis que hay más funciones en ambas. ¿Vale? En la versión de Explorador, para los que impartís matemáticas, es, digamos, donde más partido se saca. ¿Por qué? Porque tiene unas funciones, reconoce funciones matemáticas y nos hace la realización de las mismas. Nos dibuja la gráfica e incluso nos crearía cuestionarios basados en el ejercicio o la función matemática que yo he aportado. Automáticamente, sin yo tener que hacer nada. Entonces, bueno, pero eso no lo hace en la versión de escritorio. Por lo tanto, ya os digo, hace unas cosas en una versión y otras en otra. Pero todo se sincroniza a la vez. Yo voy a solo limitarme a la versión de Explorador, es decir, a través de lo que conocemos del navegador. Por ello, para acceder a ello, veis el botón que aparece aquí de abrir en el Explorador. Explorador es navegador, lo que usamos para buscar cosas en Internet. Bueno, pulsaría abrir Explorador, en este caso abrir en el Explorador y se me abre una página, en mi caso yo trabajo con Google Chrome, pues de Google Chrome. Pero podría ser en Mozilla, Firefox o en Ace de Microsoft o Opera de iOS. Bueno, me dice que las opciones, entendido. Y bueno, esto sería el blog de notas. Por una parte, arriba, todos los menús muy similares a los que solemos conocer de otras aplicaciones de Office, que veremos después poco a poco. Aquí, en la primera parte, nos aparece, digamos, los menús de navegación, por lado, bienvenido, que esto es algo que nos informa cómo funciona. No es necesario, lo eliminaremos y os enseñaré a quitar todo lo que no es necesario. La biblioteca contenidos, que es la parte donde el profesor puede adjuntar todo lo que es necesario, pero el alumno solo puede leerlo o copiarlo, pero no va a poder editar nada. Después, el Collaboration Space, que es el espacio de colaboración. Ahí todos podríamos entrar y editar todo. Después está el espacio exclusivo profesor, que este espacio solo puede hacer el profesor y solo es visto por el profesor. Vosotros esta parte de exclusivo, si entráis a mi blog de notas, no podríais verlo. Y después ya empieza aquí cada cuaderno. Esta es la vista, digamos, que es la vista profesor, cada cuaderno de cada alumno. Si yo entro en el de Carmen Herrera, pues tendrá una sección que se llama Evaluate, que lo coloqué yo antes. Sí, Pilar, es un OneNote. Es un OneNote en sí, es un OneNote, pero tiene unas funciones especiales, además de educativas. Pero no deja de ser un OneNote, pero con muchas más cosas. Bueno, tenemos la sección que he cambiado yo antes, Evaluate, Trabajos y Tareas, Información del Profesor. Bueno, yo ahora están así, pero podré cambiar el orden si quisiera. Vale, lo mismo en cualquier otro cuaderno, pues lo mismo. Está en el orden. Ya veo que alguno ya ha entrado a su cuaderno y ha cambiado el orden de sus secciones. En este caso, Carmen ya anduvo cambiando. Bueno, esto cada uno, cada alumno va a ver la biblioteca de contenidos, el espacio colaborativo y su cuaderno. Y el profesor, como veis, si estáis viendo en mi pantalla, está viendo ahora mismo todos los cuadernos de los alumnos ordenados por su nombre. ¿Vale? Eso sí que no se puede cambiar. Bueno, hasta aquí. Sencillo. ¿Vale? Después tenemos todas las pestañas, todo lo que podemos añadir, etcétera, etcétera. Bueno, vamos a empezar a quitar un montón de basura que no es necesario. ¿Vale? Por ejemplo, esto de un bienvenido que me dice que es un blog de notas, que tatatín, tatatán. Hombre, si lo queréis dejar, bien dejado está. Yo en mi caso, como no me hace falta toda esta información, pues me pongo encima de la sección y del botón derecho, eliminar sección. Y le digo eliminar de forma permanente. Al eliminar de forma permanente todas estas páginas que están dentro de esa sección, automáticamente se eliminan. ¿Vale? Si elimino una sección, que es lo que, digamos, la carpeta que engolga todo, pues elimino todo lo que está dentro. Es como si un clasificador o un carpesano arranco un clasificador, pues todo lo que va dentro, conmigo se va. Bueno, pues elimino la sección, le digo que eliminar de forma permanente, pues eso ya no tiene sentido. ¿Vale? Aquí, introducir, introducir, introducción de biblioteca contenido. Bueno, en este caso, esta página o esto de uso, eso, vale, si lo necesito saber cómo funciona, bien. Pero si no, pues lo mismo, eliminar sección. Porque páginas de biblioteca o contenido vamos a crear después nosotros. Eliminar sección, eliminar de forma permanente. En la collaboration space, lo mismo, ¿vale? El uso compartido, ¿para qué necesito esto? Nada. Son instrucciones que tampoco me hacen falta. Eliminar sección. Vale, y en la introducción de los profesores, pues tampoco. No me hace falta esta sección, elimino esa sección. ¿Vale? Porque todo después voy a poder usarlo. ¿Vale? Así, tengo vacío la biblioteca con contenidos, el espacio colaborativo y el espacio exclusivo para profesores. ¿Entendido? Yo lo tengo preparado para poder funcionar con ello. Bueno, vuelvo un momento a Teams porque hay unas cosas que tenemos que mirar, ¿vale? Bueno, cuando estoy en Teams, y esto lo vais a ver y lo vamos a ver después, bueno, tenemos varias cosas, ¿vale? Es decir, yo ahora todo esto que he cambiado, si me voy aquí, está cambiado también, ¿vale? Lo que he quitado, aquí también está quitado, porque esto funciona sincronizadamente, ¿eh? Tener lo claro. Bueno, si nos vamos aquí al botón, este, el blog de notas de clase, que también está en la versión web, ¿vale? Blog de notas de clase, aquí. ¿Vale? Pero quiero que lo veáis desde Teams, porque hay una cosa que es importante. Me pulso en blog de notas de clase y de las opciones que me aparecen, ¿vale? Distribuir páginas, distribuir una sección, copiar biblioteca contenido, etcétera, todos estos que me aparecen por aquí. Me tengo que ir a estos tres puntitos de más opciones. ¿Vale? Porque necesito administrar mi blog de notas dentro de Teams. ¿Por qué? Porque después voy a poder incorporar desde cada canal notas a este cuaderno de clase. ¿Vale? Y vais a entender su motivo. Primero vamos a ir a este botón de administrar de blog de notas. Ahora mismo os suena un poco a chino, pero cuando empecemos a trabajar con esto, vais a ver por qué es importante hacer esta función o dejar esta función lista. Bueno, vamos a administrar blog de notas. Y dentro de blog de notas, como veis... Una cosita, se me ha pasado control de firmas, lo acabo de ver ahora. Simplemente que lo sepas, soy Victoria. Vale, vale. Que le iba a dar y ya me salió. No te preocupes, anotado queda. Ya te vi por ahí la foto, así que sí que estás. Vale, es que justo lo iba a hacer ahora y se me saltó. Vale, gracias. Vale. Bueno, cuando doy a administrar blog de notas, si os fijáis, aparecen las secciones. Podré añadir mucho más o podré modificar estas que puse aquí, trabajos y tareas. Bueno, pues lo separo porque está más y doy guardar. Todo lo que modifique, tengo que guardar. Bueno, mientras eso guarda, a mí lo que más me interesa... Bueno, puedo agregar a otra sección si necesitase. Y en el momento que lo agrego, se incorpora esa sección nueva a todos los cuadernos de todos los alumnos. ¿Entendido? Porque esto, como veis, es sección de blog de notas de los alumnos. Pero yo me voy a ir ahora aquí a algo que, cómo se relaciona los canales que yo voy a crear, que tengo creados o que pueda crear, cómo se relaciona con el blog de notas de clase. Es decir, ubicación predeterminada por la pestaña notas en canales. ¿Os recordáis que os hablé que cada canal tenía un botón que se llama notas, que no era para poner calificaciones, sino que era para crear hojas de blog de notas? Pues ahora, aquí hay que configurarlo. Si lo dejo así, esas hojas de notas que cree en esos canales aparecerían dentro del espacio de colaboración. Es decir, los alumnos van a poder editar su contenido. Yo os recomiendo, y es una recomendación personal, que lo metáis como biblioteca de contenido. ¿Por qué? Porque si yo voy estructurando cada unidad didáctica, o cada tema que trabaje, o cada destreza que utilice, o proyecto que utilice, lo voy creando en un canal, si yo activo este check, lo que va a hacer es que cuando yo cree unas notas en ese canal, automáticamente el cuaderno, en el blog de notas de clase, irá a biblioteca y lo meterá como una hoja dentro, bueno, perdón, una sección dentro de esa biblioteca, donde los alumnos podrán ir consultando como apuntes de clase. Algo que ellos pueden leer, que pueden copiar, pero que no pueden editar. ¿Me entendéis? Entonces, yo este valor lo cambiaría a biblioteca contenido. Cada vez que cree una nota en un canal, se me meterá en la biblioteca contenido. Y lo que pasa es que está aquí bloquear espacio de colaboración. Si está así, es que está desbloqueado. ¿Vale? Que pueden colaborar todos. Si yo no voy a utilizar espacio de colaboración, es decir, donde todos podamos entrar por igual, tengo que activar esto. Y desde ese momento, ningún alumno va a poder utilizar el espacio de colaboración. ¿Vale? ¿Por qué? Porque si no lo voy a utilizar, ya os digo, si no lo vais a utilizar, no es necesario. Ahora, en un momento determinado necesitáis usarlo, es simplemente venir aquí a la configuración de blog de notas, desactivar el bloqueo y podrán en ese espacio de colaboración volver a utilizar. ¿Para qué podemos utilizar este espacio de colaboración? Bueno, pues igual lo podemos utilizar si estamos haciendo un proyecto o un trabajo en grupo y creamos una sección para cada grupo de alumnos. Entonces, cada grupo de alumnos entrará en su parte, en su sección y podrá editar las páginas que quieran. En el momento que no necesitamos, volvemos a bloquear. ¿Entendido? Y bueno, ya aquí enlace a blog de notas. Si yo cogiese esta dirección que aparece aquí y la pego en un navegador y doy a buscar, automáticamente entraría a mi blog de notas desde el navegador sin necesidad de entrar a Teams. ¿Vale? Pero bueno, esto ya os digo que no es tampoco tan necesario. Según esto, ya os digo, mi blog de notas lo he listado para que cualquier nota que cree en un canal de Teams se me incluya en el blog de notas de clase dentro de la biblioteca de contenido. ¿Entendido? Si yo aquí me voy ahora al canal Unidad Red Relieve, pulso Notas, veis aquí, voy aquí en canal Notas, en el canal de Unidad 1 Relieve España, pongo Notas, se me va a crear una página y veréis dónde la va a crear. Vale, comenzar, ya me dice contenido agregado aquí, permanece en la biblioteca de contenido del blog de notas de clase. Es decir, podrán verlo desde aquí y podrán verlo desde el blog de notas de clase. Y ahora aquí, por ejemplo, meto un vídeo de Relieve de España, voy a YouTube, voy a coger un vídeo de Relieve de España. Y por ejemplo, cojo un vídeo de YouTube, este mismo. Lo único que tengo que hacer, y así vais a ver cómo se integran vídeos en un cuaderno de clase o un OneNote, que es lo mismo. Copio la dirección, me voy a... Aquí, primero tengo que crear una sección de este blog de notas de clase. Aquí hay una sección que irá a tal, tema 1, espera, que no era aquí, sino que es aquí en el Teams, que ya me confundí a ello. Ahí vamos a poner introducción. Bueno, pulso donde quiera, lo que es bueno que tiene el OneNote, que puedo poner, escribirlo donde quiera. Empieza desde el lado izquierdo hasta la derecha al infinito, y hacia abajo al infinito también. Bueno, en este caso, pego el vídeo, que para pegarlo, la dirección del vídeo, tengo que pulsar TK Control, Control, V, y cuando doy a la barra especiadora un espacio, lo dejo así, automáticamente carga el vídeo. Y ya quedaría el vídeo puesto ahí. Podría añadir texto por otro lado, por donde quisiera. ¿Vale? Imaginaros que quiero añadir texto. Si vais viendo, ¿cómo puedo ir añadiendo diferentes contenidos a esto? Bueno, vamos a entrar a una página web donde me hable de Relieve de España. Vale, por ejemplo, voy a coger este texto. Vale. Copio. Copiar. Podéis hacer Control-C o botón derecho copiar. Y para pegar en la nota, en el blog de notas de clase, lo que hago es doble clic en cualquier parte del blog de notas. Ahora no me deja escribirlo. Control-V. Bueno, ahora me estuvo seleccionado ahí. Y este cuadro de texto ya lo tengo y lo puedo mover a donde yo quiera. ¿Vale? Bueno, imaginaros que lo tengo así. Vale. Yo lo he hecho así. Si me voy al blog de notas de clase, ¿vale? Y me pulso en contenido. Bueno, primero actualizo porque a veces tarda un poco en actualizarse. Sobre todo cuando lo tengo en dos partes abiertas a la línea. Vale. En biblioteca de contenido debería aparecerme ahora, ya que he creado el canal, ya veis que me aparece una nota referido, una sección referido a la anonidad 1, el relieve. Y si me pulso encima de ella aparece la página introducción. ¿Vale? Si ahora yo aquí, en Teams, en el canal tema 1, añado otra página, con este botón que pone agregar página. ¿Vale? Que pone aquí abajo. ¿Vale? ¿Vale? Si pulso en esto agregar página. Por ejemplo, sistemas. Vamos a poner el nombre aquí. Sistemas montañosos. Y busco un mapa, por ejemplo, de sistemas montañosos de España. Esta misma imagen. Copiar imagen. Me vuelvo a Teams. Y la pego. Control V. Me importa la imagen. Ya está ahí. Por ejemplo. Puedo agrandar la imagen, lo que quiera. Pues, cuando me vaya al blog de notas. Y vuelvo a actualizar, porque igual no me lo va a coger. Sí, ya está. Ya veis que aparece aquí la página este montañoso. Voy creando en la biblioteca de contenidos. La parte teórica o aquella parte que los alumnos necesitan, digamos, como si fuera mi libro digital. Es decir, el mismo libro que tengo de texto, pero en la biblioteca de contenidos aparecerá como por temas. Y el alumno podrá entrar y ver. Si vosotros estáis dentro del grupo de Teams y os ponéis en el canal general, por ejemplo. Y vais a un blog de notas de clase. Vais a ver que... Bueno, esto no debería aparecer ahora. Vais aquí a las secciones y dice, bueno, pues biblioteca contenido, unidad 1, en relieve y podéis ver todo. E incluso, si vais a unidad 1, os ponéis en notas. Vais a ver las páginas que acabo de crear. Tanto introducción, para eso, para ver el índice, pulsaríais aquí en los libros estos y os va apareciendo ahí. ¿Entendido? ¿Veis la razón de que yo haya utilizado esto? Sí, sí. Muy bien. Tengo preguntas. A ver, Pilar me pregunta. ¿Estás creando actividades en el blog de notas de Teams? ¿Podrías hacerlo también en OneNote y que se viese en Teams? Todo lo que haga en OneNote, si yo ahora me hago en OneNote y me voy dentro de la unidad 1, desde OneNote y creo aquí otra página nueva, es decir, pues ahora Ríos, aquí el nombre, Ríos de España, en Teams aparecerá también. Bueno, por cambiar el orden, arrastrando, si yo me voy a Teams, como están sincronizados, ahí aparece Ríos también, ¿vale? Es decir, todo va ahora mismo funcionando a la vez que yo voy creando. ¿Entendido? Bueno, ¿alguna duda? ¿Esto os parece interesante? ¿No os parece interesante? ¿Lo conocíais? ¿No lo conocíais? Muy interesante, yo no lo conocía. Bueno, pues esto... Yo tampoco. Aquí no había trabajado con esto, ¿no? Nada, a ver, si no conocíamos OneNote o ClassNotebook, pues estas cosas sencillas. Pero bueno, la integración en Teams es muy buena porque ahora, yo ahora mismo creo otro canal, y lo voy a hacer, creo otro canal, por ejemplo, agregar canal unidad 2. Ah, no puedo poner el clima. Y doy, hemos estado automáticamente, como siempre, agregar. Si ahora yo en este canal voy a Notas y le digo de crear una página, vais a ver que automáticamente en el blog de Notas va a aparecer lo mismo. Es decir, yo puedo poner aquí, en Unidad de Notas, por ejemplo. Vale, yo pongo ahí, y cuando vaya al blog de Notas, en el blog de Notas de Clase, en el blog de Notas de Clase, a ver que ha tardado un momentito a veces en actualizarse, voy a actualizar la página, va a aparecer otra sección dentro de la biblioteca de contenidos con la unidad 2, el clima. Y así relacionamos los canales con el cuaderno, y el alumno va a poder acceder o bien desde Teams, o bien desde ClassNotebook o OneNote, a sus apuntes que el profesor le vaya poniendo ahí. ¿Entendido? Esto es una manera de ir montando, haciendo un pequeño libro digital, digamos, o digitalizando nuestros contenidos, para que el alumno, desde su propia tablet, desde su propio ordenador, pueda verlo todo, sin necesidad de usar un libro de texto tradicional. Va a poder imprimir las cosas, va a poder ver vídeos, va a poder ver todo aquello que necesite. Como veis, las secciones van cogiendo un color, pero yo, si doy el botón derecho, hay una opción que pone color de sección, pues puedo, a cada unidad, le puedo cambiar el color. ¿Vale? Podemos poner un poco más bonito, no tiene que ser todo monocromático. Podemos hacer diferentes cosas. Pues ya os digo, cada vez, según lo hemos configurado, cada vez que creo un canal y vaya al botón de notas, automáticamente, en la biblioteca de contenido, crea una sección. Pero mientras que yo no cree una página de notas, en la biblioteca de contenido del class notebook, o del cuaderno de notas de clase, no va a aparecer esa sección en biblioteca de contenido. Es decir, como veis, estos canales que ponen trabajos y tareas, aquí no aparecen. ¿Por qué? Porque yo no he utilizado, en ningún momento, no he utilizado la pestaña notas. ¿Entendido? En los cuadernos, digamos, en los cuadernos privados, en los canales privados, no hay opción de crear notas en el cuaderno de OneNote. Es decir, no sé si yo no tengo aquí el botón de notas, no puedo crear una sección dentro del canal de notas. Pero podría crear un bloque de notas privado para ello. Pero solo, exclusivamente, para esas personas que están ahí. ¿Entendido? Esto solo está disponible cuando tengo canales, estándares y canales donde pueden acceder todos los alumnos que están dentro de ese grupo. Para que, por si acaso alguno, quisiera usar esa función en los canales privados. En los canales privados, lo único que podría era añadir un bloque de notas específico para ese canal. Nada más. Bueno, me voy a pasar aquí al blog de notas ya. De Teams, en relacionándolo con Teams, ya simplemente era lo que quería que vieseis, como creando notas en cada canal se creaban secciones de biblioteca de contenido. Si yo hubiera dejado aquí donde ponía, en los tres puntitos, donde ponía, perdón, aquí, en esta parte de, ay no, no era aquí, perdón, en Teams, en donde yo cambié la configuración, el blog de notas de clase, si yo aquí, donde administraba, a ver, esperad que cargue, en el botoncito de los tres puntitos estos de aquí, no, no es este de aquí, aquí en el desplegable de notas de clase, en estos tres puntitos, en administrar, si yo hubiese esto dejado en espacio de colaboración, estas secciones que he creado en unidad, relieve y clima, en vez de colocarse donde se colocaron en la biblioteca de contenidos, se hubieran colocado en colaboración Space. ¿Entendido? Como yo, estos contenidos simplemente son los apuntes que me han utilizado los alumnos en clase y quiero que solo vean ahí y que copien lo que necesitan, pero no quiero que ellos me desmonten ni hagan cosas diferentes, pues ahí estaría. ¿Quedo claro? ¿Alguna duda? Que estas cosas de integración, no os quede ahí pillado con pinzas, porque corréis el riesgo que lo siguiente ya pierda su interés, porque es importante que el blog de notas esté muy ligado con el aula virtual. El aula virtual que utilicéis. Si alguno no utiliza Teams para trabajar con los alumnos, evidentemente estas partes de sección que crea automáticamente los canales no la tendrá, tendrá que crear secciones manualmente. Si bajaríamos aquí abajo, bajaríamos la página y aquí, donde pone agregar sección, agregaría sección. Dime, María Ángeles. ¿El blog de notas se puede insertar en el aula virtual de Moodle? Sí, para insertarlo. Hay una manera profesional, pero nosotros por temas de permiso en el Moodle Educacil no se puede hacer, pero se puede hacer de manera menos técnicamente profesional, pero operativamente funciona perfecto. Bueno, ¿cómo haría eso? Bueno, un archivo, tenemos el botón de compartir, compartir con otras personas, y lo único que tendríamos que era, personas que tienen acceso, personas determinadas o usuarios educacil, o si hubiéramos iniciado el blog de notas desde Teams, pues iríamos aquí al administrador y copiaríamos esta dirección y ya podrían entrar. ¿Entendido? Lo que pasa, ya os digo que cuando creáis el blog de notas desde cero, os va a pedir que agreguéis vuestros alumnos, tendréis que agregarlo uno a uno, ya les llega a su correo electrónico un mensaje, pero con la dirección, eso de compartir, si lo pulsáis, si pulsáis, pero pulsáis ese enlace, y los metéis manualmente cuando creéis el blog de notas, es decir, tendréis que crear el blog de notas manualmente, o bien desde Teams, o bien desde la aplicación blog de notas, y ir a archivo, compartir, compartir con otras personas, y como ya ellos ya tienen acceso, porque los han metido manualmente, cogerías personas determinadas, permitir edición, evidentemente, para que ellos puedan acceder, y una vez que eso, ya pegas ese enlace que genera, este enlace de copiar vínculo, lo pegarías en la... en el aula virtual, lo publicarías y a través de ese enlace entrarías. Sí, es que yo tengo creado un grupo de Teams, pues porque, bueno, pues para practicar, por si acaso hubiese confinamiento para tener alguna reunión, pero con lo que trabajamos es con Moodle. Vale, pues entonces creas en Teams el blog de notas, le pasas... Claro. ...este enlace que se obtiene aquí en blog de notas, administrar, Espera, lo vuelvo a hacer para todos, para que así todo el mundo vea dónde ha ido. Bueno, daría blog de notas, una vez que acaba de cargar todo, ¿vale? Me voy aquí al lado de ayuda a más pestañas, blog de notas de clase, dentro del blog de notas de clase iré a los tres puntitos estos, y administrar blog de notas. Y ahí copio esta dirección y es la URL que publico en el aula virtual. Desde esa URL van a poder acceder vuestros alumnos porque ellos ya están... Ya están sus usuarios activos ahí. Y desde ahí entrarán a esta visión que estoy viendo yo. Sí, es que yo no quiero que esto en Teams, esto en Moodle... No, no. Lo ideal es que no andéis mareando a vuestros alumnos si utilizáis el habitual habitualmente para ello como soporte virtual Moodle y si utilizáis Teams, no andéis mezclando porque al final se vuelve un poco tarumbas. Claro, entonces por eso era la duda porque si esto lo podía insertar ahí, pues entonces genial. Vale, gracias. Sí, lo único que te pasa es que las secciones las vas a tener que crear desde aquí, desde el botón de aquí abajo, de agregar... Tendrás que ir a agregar sección y ahí es donde agregarás tema 1 y todas esas cosas en tu biblioteca contenidos. ¿Entendido? Sí, gracias. Vale. Bueno. Para los que trabajáis en Teams, realmente, bueno, pues en su momento, cuando crearon Teams, intentaron relacionar lo más posible con su book estrella que era Clash Notebook. Dime, Gloria. Mira, una pregunta. Yo estaba ahora... Veo el contenido del vídeo que colgaste en el curso de prácticas y luego entré por el otro lado en la versión de escritorio con el Windows 10. Sí. Con el Windows 10 no veo nada. Me sale el OneNote, pero no me sale... A ver, lo voy a iniciar yo. Por eso ya os digo que es mucho más sencilla la versión... Online. Online, porque la de escritorio cambia totalmente, es un recambio de aspecto radical. Igual que otras aplicaciones de Windows en escritorio no difieren tanto, no difieren casi nada, en las de escritorio es exagerado. Voy a abrirlo para que lo veáis. Vale. Esperad un momentito. Vamos a ver que se me abra aquí el OneNote. Vamos a intentarlo de nuevo. Abrir OneNote. Vea un momento que está cargando. Le digo que sí. No está importando para que me lo cargue. Tago un momentito. Ya os digo, no es muy recomendable estar trabajando a la vez con las dos cosas. Con el de escritorio y con el online. O con uno o con otro. ¿Por qué? Porque a veces hay cosas que quedan sin sincronizar. Sí, era para probar, ¿sabes? Sí, sí. No, no. Yo no os lo quise... No me quería meter mucho en ello porque el aspecto cambia mucho. Pero bueno, ya que estamos, lo vais a ver. Vale. Esperad un momentito que se están sincronizando los cambios. Bueno, mientras sincroniza lo que voy es cerrar la versión online porque puede darme problemas. Y vamos a ver que acabe de sincronizar los cambios. De hecho es que la forma de navegación de la versión online que es esta. Que está ahí. A ver si acaba de cargar. Las páginas aparecen aquí y las secciones aparecen aquí arriba. Entonces por eso es muy difícil a veces ver la correlación entre una cosa y otra. Bueno, parece que no me va a dejar. Voy a cancelar y volver a cargarlo porque me dice que no responde. Reiniciar el programa. A ver si me reinicie. Javier, nada. Si era solo por saber si se tenía que ver igual. No, no. Cambia el aspecto. Pero no te preocupes que por si acaso alguien lo quiere probar. Vamos a abrir una descripción de escritorio. Bueno, ya está cargando. Veis aquí el nombre de tal del curso. Lo que pasa que ahora las secciones nos van a aparecer aquí arriba. Habitado de contenido. Colón de texto. Usu exclusivo. Y a partir de ahí todos los cuadernos de los alumnos. Si me voy aquí a contenido del profesor, debería aparecer, me tengo contenidos, está actualizando, aparecerá aquí las páginas que yo he creado. En este caso, como no acaba de cargar del todo, pues no podemos ver el... Ahora, veis, aquí aparecen las pestañas aquí arriba. Las secciones y dentro de cada sección va apareciendo las distintas páginas. Es decir, es un cambio totalmente diferente. ¿Vale? Para que veáis. Por eso no quise meterme mucho en esto porque es liaros mucho cuando la versión online no es más que suficiente. ¿Entendido? Vale, pues voy a cerrar la versión de escritorio y voy a abrir en el explorador. Ya os digo, porque es la más cómoda para vosotros y sobre todo la más cómoda, muchísimo más cómoda para vuestros alumnos. Que es la que al final hay que pensar que son ellos los que realmente van a utilizarlo y van a... Y necesitan acceder a ello. Bueno, hasta ahora hemos visto cómo creaba secciones desde un canal. Pero, ojo, si yo creo una sección como esta dentro de la biblioteca de contenidos, no me va a crear un canal nuevo en Teams. ¿Vale? Que quede claro. Desde Teams creo un canal y creo una nota y me crea sección. Pero si aquí creo una sección nueva, no me crea en Teams ningún canal. ¿Quedó claro? Yo podría añadir aquí en biblioteca de contenidos, por ejemplo, una sección, pulsando aquí abajo en este botoncito donde aparecía, donde decía antes a María Ángeles. Iría aquí abajo a agregar sección. ¿Vale? En este caso, por ejemplo, imaginaros que voy a crear una sección de vídeos. Aceptar. Y ahí podría aglutinar, pues no sé, tema 1. Todos los vídeos que pusen del tema 1. ¿Vale? Pero esto no quiere decir que yo al hacer esto me vaya a Teams y me aparezca un canal que ponga vídeos. ¿Vale? Es decir, De Teams al blog de notas de clase crea secciones. Desde blog de notas de clase no crea canales. ¿Vale? Esto que os quede claro. No penséis que por crear aquí voy a tener en el otro lado. Es decir, aquí esto podrán tener acceso los alumnos, pero esto lo verán los alumnos desde su cuaderno de clase. No lo verán. No sé si alguno estáis ahora mismo dentro de este blog de notas o estáis practicando con uno vuestro. Si alguien, por favor, ¿alguien está? En mi cuaderno, en este que estoy viendo, como alumno. Sí, sí. Vale. María Ángeles. Sí. ¿Ves? Ahora estoy dentro de tu cuaderno. Has cambiado el orden de las secciones. Si yo te lo hago así, también te lo modifico. Vale. Tú aquí, en esta página, si tú escribes, escríbeme algo, por favor, vais a ver que... Pero espera, tengo que entrar en el relieve de España. No, tienes que entrar en tu cuaderno donde pone información del profesor, creo que ponía. Páginas sin título. Porque yo estoy aquí en el curso prácticas del CEFIE, blog de notas y escribes... Vale, donde aparece tu nombre y pulsas en la sección que pone información del profesor y páginas sin título. Javi, estoy perdida, ¿eh? Porque yo estoy en el curso de prácticas, en el 1. Pero, ¿dentro de Teams o dónde estás? De Teams, de Teams. Vale, pues dentro de Teams. Sí. Te vas a blog de notas. Sí. Pulsa en el botoncito de los libros y vea tu nombre. A ver, un minuto, un minuto, un minuto. Blog de notas... Al botoncito de la librería. Sí, 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 ya estoy. Vale, pues en información del CEFIE. Y ahí escribe, donde está el curso ahora, escribe algo. Información. Ahora, en la par zona blanca. Bueno, como estáis viendo, yo lo veo en tiempo real, porque esto está sincronizado automáticamente. Vale. Ella lo está escribiendo. Está escribiendo, digamos, que la parte del nombre de la página, que aparece aquí, en esta parte de aquí. Y aquí es donde llenaría el contenido. Yo, aquí, si utilizo el botón dibujar y cojo uno de la pluma, por ejemplo, y digo... Empiezo a dibujar. Puedo decirle, aquí añadirle, que no... Ahí no es... Bueno, escribir aquí. Aquí, si tuviera un retulador, pues podría escribir mejor. Si fuera la Surface, no tendría problema. Para que veáis que, en el cuaderno del alumno, el alumno puede crear y el profesor puede corregir bien. También, con las herramientas de dibujar, o puedo añadir en inicio, un doble... Perdón, tengo que desactivar aquí, ponerme ahí. E ir a inicio y poner, mira, que no estás escribiendo. No os preocupéis porque me da aquí errores de ortografía, porque ahora mismo me ha dicho que mi idioma está en inglés. No os preocupéis. Sí, lo veo en tiempo real. Sí, pues eso lo está viendo en tiempo real y el profesor podría realizar aquí sus cosas y quedaría ahí. ¿Vale? Esto es una de las cosas que tiene... Muy interesantes el cuaderno de notas del alumno, que el profesor puede... El alumno puede desarrollar, agregar páginas, iría al botón de agregar a página, podría añadir otra página, podría hacer lo que quisiese. ¿Vale? Bueno, y el profesor puede entrar a él y hacerle correcciones como yo estoy haciendo. Bueno, una cosa también muy interesante, ¿vale? Esto es para que veáis la funcionalidad, ¿eh? No he hecho más. Bueno, me voy a unidad 1 donde estaba antes. Ríos de España, por ejemplo, que no tengo nada escrito más que el nombre. Y opciones de inserción. Bueno, como visteis, puedo insertar una imagen, simplemente con copiar la imagen y pegarla al batería, o puedo ir al botón imagen y desde archivo, es decir, desde el ordenador en el que estoy trabajando, desde la cámara, si tuviera la webcam lista, o desde su origen en línea, si puso ahí origen en línea, puedo buscar cualquier imagen, es decir, bueno, pues, Ríos de España. Pulsaré ahí y me muestra, bueno, pues, esta imagen. Pues la selecciono, insertar. Y ya tengo una imagen de lo que yo quiero sin necesidad de tener que buscarla, copiarla, etc. También puedo ajuntar datos adjuntos, es decir, que tengo un botón que pulsando descargue algo. O insertar una copia impresa de un PDF. Es decir, puedo coger un PDF, por ejemplo, voy a buscar uno por aquí. Bueno, por ejemplo, aquí. Abrir este documento. Bueno, es una imagen. Cogería un documento PDF y lo que hace es, como si pusiese una imagen, como la PDI. A ver si tengo algo por aquí. No me acuerdo si había puesto algo. Que no quiero poner algo que no se deba ver. Vale. Abrir. Inserto el PDF, lo que es una copia de ese PDF. Hacer como una foto de él y podría insertar ese contenido directamente ahí. Si tiene varias páginas, pues insertará todas las páginas que tiene. Vale. Es decir, estas cosas que hacíamos similar en... Voy a quitarlo porque es muy grande. Pero que veáis que podemos insertar eso. Lo mismo podría hacer con Word. La imagen la hemos visto. También vamos a poder insertar vínculos. Es decir, vínculos que yo pulse en algo y me lleve a una página web. Por ejemplo, que me vaya algo sobre ríos de España. Vamos a poner ríos de España. Una imagen que me vaya, por ejemplo, a un juego para jugar directamente. Me abre ahí, copio la dirección, copiar. Me voy aquí, texto mostrar. Juego de repaso. Y la puedo pegar. Insertar. Insertar. Y ahí, pulsaría los alumnos y accedería. Puedo añadir un audio que pueda contar. Imaginaros que quiero explicar el mapa en voz en voz. Pulsaría audio. Y desde ese momento yo estoy ya grabando la explicación que daría el profesor. Y una vez que acabo, pulsaría el botón detener. Y eso incorpora automáticamente un audio. ¿Vale? Voy a poneros ahí que se escuche el audio. Espera un momentito. Opciones de reunión. Que se oye, escuche por si no lo vais. No, aquí. Compartir. Bueno, a ver. Bueno. El audio que he grabado. No. ¿Oísteis el audio que he puesto? Pues se escucha. ¿Eh? Yo no escuché nada. Vale, es que entonces no lo activé, perdonad. A ver, probar a ver. Y audio. Y desde ese momento yo estoy ya grabando la explicación que daría el profesor. Y una vez que acabo, pulsaría el botón. No sé si oísteis. Bueno. Si no tengo que... Esperamos. Sí, ahora sí, ¿eh? Vale. Vale. Pues ahora, como veis, puedo insertarle audio grabado por mí. Imaginaros. Bueno, pues podéis dar una clase, explicar todo lo que tenéis ahí. Y si encima sois de idiomas, podéis grabar, grabar cómo se pronuncian diferentes cosas, textos, hacer cosas con listening, etc. Para que veáis que tiene muchas posibilidades. Bueno, también otras cosas que podemos hacer. Bueno, también otras cosas que podemos hacer, vamos a insertar, podemos insertar símbolos, ¿vale? De varios tipos. Y aquí viene algo importante, que son las funciones matemáticas. Aquí los matemáticos, estáis muy de suerte, porque si yo escribo, voy a dibujarlo además. Imaginaros que yo lo dibujo, la expresión, cojo la pluma y empiezo a escribir. 1x más 2 igual a 3x menos 1, ¿vale? Ahora, cojo esta herramienta de selección de recuadro. Selecciono eso, me voy a matemáticas, que aparece ahí, y vais a ver lo que hace. Reconoce, bueno, aunque vamos a corregirlo, porque, espera un momentito, vuelvo a escribirlo, porque escribí tan mal que representa lo que le apetece. Voy a volver a dibujarlo. 1x más 2 igual a 3x más 1. A ver si me lo recoge ahora. Es decir, esto si fuera con un pendigitalizador, esto sería fantástico. Ahora a ver si lo recoge. Bueno, más o menos ahora lo ha recogido. Y ahora veis que aparece aquí, selecciono una acción. Vale, pues si yo le digo selecciono una acción, resolver para X. Si pulso ahí, me muestra el resultado. Generar y hay veces que me deja ver cómo es el proceso de, digamos, el proceso de obtención de datos. Pero también aparece generar un cuestionario de la práctica. Si yo pulso aquí, automáticamente genera un cuestionario referido, bueno, me va a decir que inicie sesión, genera un fonts de cuestionario que con mínimo 3. Pero si yo puedo decir 5 ejercicios basados en esta función. Genero y automáticamente me crea un fonts, que lo vais a ver aquí. Voy a cerrar esto. Un fonts con distintos problemas que tienen que desarrollar los alumnos. Y simplemente desde aquí podrían hacerlo y enviarlo. Así que, bueno, que sepáis que hay esa opción. Y vamos a poner otra función para que veáis a ver si nos da el desglose. Vale, voy a ver si me calculo esta función. Le doy a matemáticas. Ahora esta me la cogió bien. Y puedo resolver para X, resolver para Y o que me dé el gráfico en 2D. Vale, pues imaginaros para X. Y ahora veis aquí que ya me dice mostrar los pasos. Vale, si yo pulso aquí, me hace pasos para resolver la ecuación lineal. Va diciéndolo y además me los puede hacer una lectura inversiva. Es decir, que me diga cómo tendría que hacer. O incluso puedo, como dice aquí, de ejemplo, que me marque todos los pasos. Y que dejara al alumno explicado esa ecuación, cómo se debería hacer. Tanto para X como para Y. Vale, mostraré los pasos. Pasos para resolver la ecuación final. Y lo mismo. Arrastaría el cuajetín de texto, lo pongo ahí. Y quedaría de esa manera. ¿Veis cómo he hecho rápidamente unos apuntes de matemáticas sin tener ni idea de ese tipo de ecuación? O bueno, idea tenía pero cuando iba en el instituto. Ahora creo que ya se me ha olvidado todos esos contenidos. ¿Os parece potente o no? Sobre todo la ventaja es que, igual que he hecho los pasos, puede decir. Vamos un momento. Un momento gráfico en 2D, me crea la función y lo mismo. La puedo insertar en la página. Y me inserta la función de la ecuación. Y esto, cualquier elemento de estos, lo puedo mover al sitio que yo quiera. Voy haciendo unos apuntes rápidamente. Y lo igual que antes. Puedo también, lo que os decía. Generar un cuestionario. Vamos a quitar un momento. Me da la opción de generar un cuestionario. Vamos a ver por aquí. Y generar un cuestionario sobre eso. Yo lo he hecho con una función matemática un poco más compleja. Pero si pongo sumas, multiplicaciones, propiedades distributivas, asociativas, etc. También funciona. ¿Entendido? Bueno, sobre todo los que impartís matemáticas. Matemáticas quizás es donde más potente es el class notebook. A los demás podríamos hacerlo. Para sintaxis no, Marcos. No existe. Tendríamos que escribirlo nosotros. Esto es, digamos, para matemáticas. Pero esta función matemática solo está disponible en la versión web. En la versión de escritorio no funciona. ¿Vale? Aquí mi amigo Luismi te va a venir muy bien. Que lo sé yo. Bueno. Dudas hasta este momento de las opciones de insertar. Que os hayan parecido así diferentes. Cosas que... Bueno, los que visteis la sesión de OneNote que impartí yo en las webinars. He hablado de este tema también. Bueno, insertar. También podríamos insertar emojis. ¿Vale? Directamente. Podemos ponerlo incluso en el nombre de las páginas. O doble clic en la zona en blanco. Para que se me quedó ahora mismo pillado. Bueno, ahora mismo se me quedó aquí. Ahora. Vale. Bueno. Puedo insertar emojis. Puedo insertar complementos de Office. Lo que pasa es que estos no suelen funcionar muy allá. Y la mayoría son en extranjeros. ¿Vale? En inglés. Entonces, bueno. Antes yo usaba este de crear crucigramas. Funcionaba bastante bien. Pero ahora la actualización no va muy allá. Simplemente tendría que seleccionarlo. Agregarlo. Y una vez que eso configuraría y crearía el crucigrama. ¿Vale? Podemos insertar también un forms. ¿Vale? Directamente. Voy a quitar esto porque. Ya os digo, desde que lo actualizaron no funciona del todo bien. Puedo insertar un forms dentro de una página de los que yo ya tengo. O crear uno nuevo. ¿Vale? Podría utilizar cuestionario España Política. Insertar. Y ya automáticamente ahí estaría en una página el cuestionario. ¿Veis? Aquí hay montones de opciones. Y, por supuesto, también podemos poner algún adhesivo gracioso. A nuestras páginas. Todo esto, funciones que tiene. Bueno, no me cargan los adhesivos. No quiso cargar. Incluso aquí podemos convocar reuniones. Desde el propio, desde este botoncito. Desde el propio Class Notebook o OneNote. ¿Vale? Estas cosas que tiene positivas. ¿Vale? Hasta aquí habéis visto los minutos insertar. Esto, al final, es un poco que cada uno vaya cacharreando, vaya montando. Como veis, esto puedo colocarlo. Simplemente selecciono el cuadradito donde está. Donde me aparece este botoncito. Y puedo moverlo. Bueno, en este caso, como es muy grande el contenido. Pero en esto. Yo podría. Nada. Que se me salió de donde quiera. Selecciono. Y voy a poder moverlo a donde yo quiera. No sé por qué ahora no me deja cogerlo. Está funcionando un poco raro. Pero visteis antes que podía mover las cosas a donde yo, a mi antojo. Donde puse lo de matemáticas. Que no me acuerdo donde lo coloqué. Pues podía mover. Cada vez que me pongo encima de un documento. Aparece esta zona gris. Que me va a permitir. Que cuando me sale el aspa. Moverlo y colocarlo donde yo quiera. ¿Vale? No tiene. Puede ir montando. Es como una página web. Y voy colocando todo como yo estimo por todo. Bueno. Las herramientas de dibujar ya las habéis visto. Que también es donde aparecen las opciones matemáticas. Aparte de insertar. Vista. Vista del lector inmersivo. A ver dónde tenía aquí yo el texto puesto. No me acuerdo. Si había puesto por ahí un texto. Bueno. El lector inmersivo lo que me hace. Es que lee la pantalla. Microsoft Forms. Si tuviese más texto. Leería todo el texto por mí. ¿Vale? Sobre todo esto ha pensado para niños con déficit visual. Vista de lectura. Como se vería en lectura. ¿Vale? Realmente como lo ve el alumno. En muchas cosas cuando no tiene que editar. Bueno. Vamos a salir de aquí. Editar explorador. Vale. Color de página. Podemos darle en verde blanco. Podemos decirle que sea en amarillo. ¿Vale? Nos da las versiones de página. Cuántas veces se ha modificado. Y puedo ver qué se ha modificado. Qué no se ha modificado. Vamos a esta que tiene más contenido. A la última. Y puedo ver las distintas modificaciones que he ido haciendo en el desarrollo de esta página. Podemos ir tocando y viendo esas versiones que tiene. Pues mira. Todas las que se han guardado. Y podría revertir. Puede decir. Bueno. Voy a ver la versión 5. Me gusta esta reversión. Le doy ahí a donde pasaba la manilla. Restaurar. Y me volvería a esa parte. Bueno. Mostrar a los autores. Si puso ahí. Marca. Quien ha ido dibujando cada cosa. O haciendo cada cosa. Vale. En este caso fui yo. Y la sensibilidad. Bueno. Vamos a algo interesante. Blog de notas de clase. Aquí empieza. Digamos que dejamos la parte de solo OneNote. A que se convierta en blog de notas de clase. Bueno. Aquí ya veis que aparecen unos botones. Nuevos. Como son. Distribuir página. Distribuir nueva sección. Copiar biblioteca de contenido. Y revisión de trabajo. Del alumno. Bueno. Después aparece aquí algún botoncito más. Crear bloques de notas de clase independiente. Agregar o quitar alumnos. Yo pulsaría ahí. Y veré todos los alumnos que tiene mi grupo. Bueno. En este caso tendría que iniciar sesión. Pero no es necesario. Porque ya lo tengo en tal. Para agregar algún profesor si necesitase. Administrar este blog de notas. Igual. Tendría que iniciar sesión. Pero eso como lo puede administrar desde el propio Teams. No me haría falta. El desarrollo profesional. Cosas que. Bueno. Alguna recomendación. Vínculos. Y después algunos recursos que existen. Pero ya os digo. Bastante limitados. Y todavía. La mayoría de ellos en inglés. Bueno. Lo que sí que me interesa. Vamos a ir ahora al espacio exclusivo del profesor. Vale. A la sección esa que solo ve el profesor. Imaginaros. Que aquí voy a crear una sección que van a ser pruebas de evaluación. Aceptar. Aquí voy a poner tema 1. Aquí puedo tener todas mis pruebas de evaluación. Pero que el alumno no ve. Y en el momento que yo quisiera que vean. Bueno. Pues. Las visualizaría. Bueno. Voy a imaginaros que voy a insertar un cuestionario. Un forms. En este caso. El que puse el otro día. España Política. Insertar. Vale. Y yo quiero que esta página. Que tengo ahí este examen. En un momento dado. Voy a desactivar esto. Mostrado Tories. En un momento dado. Quiero que esta página. Se vea. En la sección. De alumnos. Que pone. Evalúate. Vale. Que automáticamente aparezca. Que no tenga que yo ir uno por uno. Haciendo esto. Pues veis este. Botón que pone aquí. Distribuir página. A ver. Ahí. Este botón. Distribuir página. Primero. Cuando vas a blog de notas de clase. Despliegas ahí. Dice. Las opciones que tiene. Distribuir página. Hace una copia de página. A todos. Distribución individual. Podemos distribuir. A. Un alumno. En concreto. O. A grupos de alumnos. O. Distribuir. Entre blog de notas. Es decir. Aparte. Distribuir en otro blog de notas. Que tuviese. Es decir. No tiene por qué ser. En el que estoy. Esto nos viene muy bien. Por ejemplo. Cuando tenemos varios grupos. Y queremos la misma página. En todos los grupos. Yo en este caso. Voy a hacerlo solo en esto. Para eso voy a poner. Lo que pone aquí. Distribuir página. Y se me abre esta parte de la derecha. Vale. Y me dice. ¿Dónde lo quieres distribuir? Pues yo lo quiero distribuir en esta. Pues lo que hago es. Selecciono ahí. Y una vez que selecciono. Aquí abajo. Que no me aparece el botoncito. Que se ve muy pequeñito. Vamos a. Voy a reducir un poquito la ventana. Vale. Veis aquí. Que me aparece ahora. El botón. Distribuir. Pues ahora. Cuando yo pulse. Ese botón. Ese botón. Distribuir. Todos. En un ratito. Cuando acabe. De distribuir. Vais a. Tener en vuestro cuaderno. En Evaluate. Ese cuestionamiento. Y podéis. Rehacerlo desde ahí. Podéis hacerlo desde ahí. Vale. Está al 12% completado. 24. Ahora voy a poner. El tamaño normal que tenía. Vale. 60. Va a ir aumentando. 73. Completo. 85. Va a ir quedando. Tarda un poquito. Porque bueno. Tiene que ir. Carpeta a carpeta. Pues ahora. Si vais a vuestros cuadernos. Y pulsáis en Evaluate. Tenéis. Una página nueva. Que se llama. Tema 1. Donde tenéis. Vuestro examen. Que no habéis visto. Hasta que el profesor. Ha compartido con vosotros. Lo veis. ¿Alguno ha entrado? Bueno. Pues esto. Puedo distribuir. Distribuir. Una página. Sola. O puedo distribuir. Una sección. Como aparece aquí arriba. Entera. Vale. O un grupo de secciones. Es decir. En función de lo que queráis. Podéis distribuir. Si quisierais distribuir. Una sección entera. De. No sé. De pruebas de evaluación. Pues. Aparecería. Una sección. Cada cuaderno. De. Pruebas de evaluación. Vale. Yo en este caso. Distribuir páginas. Porque al final. Es lo que. Suele. Usarse. Más bien. Pero podía hacer todo eso. También podía copiar. Una página de contenido. Imaginaos. Que un alumno. Hace algo muy. Muy bueno. Y quisiera. Que estuviese disponible. Para todos. Pues podía. Copiar. Esa página. En. La biblioteca. De. De contenidos. Tanto. En este caso. Podría copiarlo. Pues. Por ejemplo. En una de las secciones de contenido. Para que todos sus compañeros. Puedan ver lo que ha hecho. Vale. Lo mismo. Son esas opciones. Y después. Tenemos este botón de. Revisión de trabajos. En revisión de trabajos. Puedo ver. Bueno. Voy a revisar. Los trabajos. Que ha ido. En evaluante. Doy siguiente. Me va a mostrar. El listado de alumnos. Y puedo ir. Listado a listado. Comprobando. Lo que ha hecho cada uno. Vale. En este caso. Si se copiaron. Etcétera. Tema uno. Que es la página que quiero. Y puedo ir. Bueno. Voy a. A ver. El trabajo de Patricia. Pues pulso ahí. Y me aparecerá. La página de Patricia. Entendido. En este caso. Como es un cuestionario. Los resultados tendría que verlos en formos. Vale. Pero bueno. Si fuese. Que ella tuviese que escribir algo en ella. Sería así. Vale. ¿Dudas hasta aquí? Si se hace tanto silencio. Es que os estáis todavía procesando. Os he asustado. Os está todo muy claro. Estamos entrando en el foro. Vale. No, no. Pero no hace falta que hagáis el foro. Simplemente era por un ejemplo. Vale, vale. Pero. Sí, sí. Entiendo. Entiendo. Entiendo que hay que asimilarlo. Ya os digo. Es mucha información. Es mucha información hoy, Javi. Sí, sí. No, ya os decía. Bueno, pues. Hemos llegado a él. Genial. Gracias. Pero no se va a charrear mucho para ponerlo en la práctica. Sí, sí, sí. Está ahí poco a poco. Ya os decía que era muy intenso. Sí, sí. Es muy potente si lo conseguimos controlar. ¿Vale? Esto ya os digo. Ya os decía. Avisaba el otro día que es muy intenso. Pero os permite tener un cuaderno totalmente digital con vuestros alumnos. Y controlado por vosotros en todo momento. Las dudas vendrán el próximo día cuando al intentar practicar. Sí, por eso quise poner esta sesión justo antes de vacaciones. Por si alguno en este semi-confinamiento que vivimos y que vamos a vivir en Navidades. Si se aburre y no puede hacer otra cosa. Está cansado de los invitados o no tiene invitados. O está cansado de ir a los bares. Está en Class Notebook para entretenerse. Javi, perdona. Una pregunta. Mira, me voy a Meetings y aparece el del curso Office 365. Y aparece el del trabajo. Entonces entro en el curso de prácticas. ¿Y cómo hago para yo ver todo lo que estoy viendo en tu pantalla? Tú tendrías que, si estás en mi curso, te vas a General y desde Blog de Notas de Clase. Sí, pues voy a Blog de Notas de Clase, que ya lo he hecho. Y te pulsas aquí donde van a aparecer estos librecitos. Este botoncito. Espera un segundo que no te veo porque ahora estoy, que lo voy a minimizar. Sí. En este botoncito pulsas. Ahí te muestra todas las páginas. Y ahí vas a ver Biblioteca Contenidos. Tú vas a ver solo esto. Biblioteca Contenidos. Collaborate Displays. Y tu nombre aquí. En este caso tú ves ahora el de Amalia, pero verías el tuyo. Voy a intentarlo porque soy incapaz. Si entras en tu nombre, pues si entramos en un alumno, tú verías. Voy a ver los libros. Un segundo. Verías Evaluate. Si pulsas Evaluate, verías la página. A ver mi nombre. Ah, de acuerdo. Vale. De acuerdo, gracias. Bueno, como veis, ya os digo, esto es así. Sí, pero os habéis preguntado en algún momento y si solo hace esto con Teams, tampoco es tan necesario Teams. Pues sí hace algo más con Teams. ¿Vale? ¿Os acordáis el otro día cuando estábamos creando tareas? ¿Os acordáis que creamos tareas? ¿Vale? Cuando creaba yo una tarea, ¿vale? Le vais a ver aquí. Le digo crear. Aparece, en este caso, tarea. Y arreglar recursos. Si pulso este botón donde, bueno, pondría el título. Por ejemplo, Climograma. ¿Vale? Instrucciones. Busca una imagen de Climograma en Internet que sea del clima subtropical. Pégalo en el cuaderno de notas. ¿Vale? Vais a ver. Cuando yo daba esto, decía agregar recurso. ¿Veis que aparecía OneDrive, Vincular, blog de notas? Si puso blog de notas y digo, ¿de dónde podría hacer? Bueno, pues yo tendría que ir a blog de notas, tener una página en mi exclusivo para profesores. Y agregaría, bueno, pues voy a agregar una sección para que veáis. Tareas. Tareas en Internet. Para que lo veáis más claro. Aceptar. Tengo esta sección que he creado. Debería haber aparecido. Bueno. Vamos a actualizar a ver si me quedo por algún lado. Donde no... Igual me confundí yo y lo creé fuera. A ver, espera un momentito. Que cargue. Pues igual la metí en otra sección donde no era. Vamos a ver si está en biblioteca. En collaborative space. No, pues no es donde lo metí. Bueno, seleccionando dentro de las secciones de... Ah, bueno, bueno, exclusivo para profesores. Si lo tengo seleccionado y agrego una sección. Tareas en Internet. Vale. Aceptar. Ahora. Me aparece aquí. Y creo una página aquí que sea... Climograma. Ahora. En la tarea de Teams. Le voy a decir, bueno, agregar recursos. Como os estoy poniendo. Busca una imagen de Climograma en Internet. Que sea de Climax Utipricada. Y pega en el cuaderno de notas. Digo, agregar recursos. Voy a blog de notas. Dentro. ¿En qué página va a ser? Exclusivo para profesores. Y diré, bueno, no. En tareas de Internet. Y dentro de Internet de Internet. Que sea esa página para que haga una copia en todos los cuadernos de los alumnos. Adjuntar. Y donde quiero que lo hagan. Que se les aparezca esa página. En cada cuaderno de trabajos y tareas que he creado antes. ¿Listo? Les digo, pues, vamos a ponerle puntos, 10 puntos. ¿Dónde asignar en el curso donde estoy? A todos los alumnos. La fecha máxima mañana, por ejemplo. ¿Y dónde lo voy a publicar? Bueno, pues, voy a decirle que en trabajos y tareas. Listo. Asigno la tarea. Y en nada os aparecerá un aviso en trabajos y tareas. Y en nada también dentro de vuestro cuaderno personal. Dentro de trabajos y tareas. Va a aparecer, o ya está apareciendo, la página quimograma. Pues hacerme la tarea. Vale, que veis que como desde el módulo tareas, cuando está activo. Es decir, que lo tiene, ya apareció. Ya tenéis publicado. Podéis ver tarea. Os mostrará. Vista del alumno. Y ahí dice, busca una imagen, tal, 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 que sea tal. Pégalo. Y desde ahí abrís la página. Y ahí, desde ahí, buscáis. Dáis a editar blog de notas. En explorador. Y ahí ponéis el estado. Y vais a buscar. Insertar imagen. Desde origen y línea. Y desde climogramas. Clima subtroplicado. Y me pegáis la imagen que he pedido. Y así es una manera de empezar a usar el class notebook. Desde tareas de Teams. Y además ver cómo va funcionando. Y ellos se van adaptando a empezar a usarlo. Cómo insertar imágenes. Después podéis decir, bueno, pues ahora añadir texto. Ahora tal. ¿Vale? Es una estrategia para ir fomentando el uso de estas funciones. Venga. A ver si hay alguno que me entregue la tarea. Bueno, ya los hay que están viéndolo. Yo puedo cotillar, como estáis haciendo. Estoy viendo el trabajo. Todavía no hay nada. Cuando vosotros peguéis y cerréis, automáticamente pondrá entregado. También yo lo puedo corregir desde el blog de notas. Voy aquí al botón blog de notas. Y digo, revisión de trabajo de los alumnos. Me pongo en tareas y trabajos. Siguiente. Quimograma. Siguiente. Y ahí podré cotillar las páginas de cada alumno. En este caso, pues iré mirando lo que hay. Al insertar no te abre nada. Debería abrirte cuando... No, no se abre. No se abre. Bueno, igual es algún fallo momentáneo. Tengo... Ah, Laura, ¿lo estás haciendo desde un dispositivo móvil? Es que sí. Ah, entonces no lo puedes... Tendrías que instalar el OneNote de la aplicación OneNote. Por eso te manda... Desde el ordenador deberíais... Deberíais cuando hacéis la tarea... Bueno, voy a poner en vista del alumno. Pulsáis y tenéis que... Si no se os aparece, debería... Tenéis un botón aquí pone editar blog de notas. Editar en explorador. Y aquí en insertar debería daros la opción de... Cuando tenéis que hacer doble clic sobre la zona blanca. Imagen desde origen en línea. Y debería funcionar. Javier, yo creo que ya lo puse, pero no sé cómo se enviaría o cómo... No, en el momento que tú acabas, das al botón de cerrar y la tarea ya está en línea. Vale. Aquí no hay botón de enviar. Ah, estoy suena. Esas imágenes que salen cuando envías una tarea, cuando firmas, que se despliega ahí un refuerzo. A ese refuerzo automático. Bueno, eso está porque en las configuraciones de tareas, cuando eres alumno, evidentemente, cuando creas una tarea, me voy a general, a tareas, volver, si vas a estos tres puntitos, no lo expliqué el otro día, pero que lo veáis, si vais a estos tres puntitos y dais configuración de tareas, tenéis que, para que aparezca esos dibujitos, tenéis que, donde pone material divertido, tenéis que tener, sí, habilitado este botoncito. Y lo mismo cuando, en las firmas que aparece eso ahí al final, es lo mismo. Vale. Es lo mismo. Gracias. Bueno, voy a ver cómo van esas tareas. A ver. Primera, en el tema. No, no se me lo puse antes. A ver, para insertarla, tienes que, te explico, la veis en la pantalla, espera un momentito. Para insertarla, una vez que la tengo seleccionada, a ver, que me cargue a mí, para que lo veas tú y lo vea todo el mundo. Es decir, editarlo de notas, editar explorador, pulso ahí, digo, insertar, imagen, desde archivo, origen, línea, climograma, en este caso, buscar. Ahora, selecciono la imagen y aquí ves el botón de insertar. Pues simplemente, pulsaría este botón insertar y ya la imagen estaría insertada. Vale, y ya está. Este no es de Subtropical. Bueno, cuando acabéis la tarea, simplemente cerrar. Que no te suspenda Laura. Bueno, vamos a mirar la tarea. No te preocupes. No te pongas nerviosa. Vale. En este caso, vamos a entregado. Ya hay materiales entregados. Vamos a estado. Vamos a alinear. Entregado. Sonia, eres la primera. Madrid, hombre. Subtropical Madrid. No, eh. Madrid no es subtropical. Sería de Mediterráneo seco, más bien. Eso es lo primero que encontré y lo máximo que pude hacer. Vale, vale, vale. No, no te preocupes. Bueno, te puse la nota de volver y ya estaría corregido. Lo mismo, yo podría revisarlo también desde aquí, ¿eh? Podría entrar a distintas páginas de todos los alumnos, ¿eh? No sé si alguien más. A ver, Laura, que lo tenía ahí hecho. Vale. Bueno, este portugués, este, bueno, podría ser muchas precipitaciones, no hay frío en ningún momento. Esto, bueno, pero esto, digamos, que este sería del hemisferio sur, porque las temperaturas más bajas son en verano. Lo que aquí son veranos, en verano, es decir, en junio-agosto, este sería del, un clima subtropical austral. Ya, pero solamente ponía, la norma era solamente subtropical. Sí, 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 no, 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 simplemente era para comentar, bueno, que sí que yo lo puedo ver y tal. Y en este momento, si os fijáis, sale un botón que pone bloqueo de página. Yo, en este momento, si yo le doy este bloqueo y selecciono, por ejemplo, en este caso, que era el de, no sé de quién era este trabajo, de Francisco. El mío, el mío, Francisco Javier, sí. Vale, pues, a Francisco Javier le puedo, lo puedo bloquear. Y en ese momento, ya no puede modificar su tarea. Es decir, que también podría hacerlo así. Que veáis que, bueno, lo podemos hacer de este lado, lo podemos hacer desde el otro lado, ¿vale? Que tengáis, que veáis que la interacción que tiene directamente el blog de notas de clase dentro de Teams. Es decir, es una cosa que funcionaría. Bueno, vamos a ver a Aurora. Aurora no me ha puesto nada. Aurora, no me has puesto la imagen. No sé qué me aparece por aquí, que me aparece un link. Me mandó ahí, no, no. Yo quería que me pegases una imagen, por tanto, tarea no estaría realizada, ¿vale? Para que veáis que sufráis. Ya, estoy en ello, estoy pegando imagen ahora. Es que antes pegué una página, un enlace. Sí, sí, sí. Y también se puede editar la tarea una vez enviada, ¿verdad? Sí, sí, sí. Más que yo entre y bloquee. Sí, pero hasta que no bloquees. Hasta que no bloquees, tú puedes entrar las veces que necesites. Sí, es que estaba haciendo una prueba de mandar una foto y luego el climograma y, bueno, vale. Sí, sí. Mientras yo no bloquee, tú puedes hacer lo que sé. Bueno, os informo que acaba de saltar el segundo control de firmas. Entrar otra vez a, sácale partido al Office 365. Al control de firmas. Ver tarea. Firma cuatro sesión, cuarta sesión en el mundo control. Os lo pego igual también, eso, como siempre. Pusáis ahí y os lo pego también en el chat ahora. Esto de programar tareas, que salten así, también es interesante cuando estáis dando una videoconferencia con vuestros alumnos, para que ellos estén atentos en todo momento. Podéis tener hechos o pequeños cuestionarios o incluso en la opción de añadir, podéis añadir algún sondeo, alguna cosa así, para que motivarlos a que estén atentos en todo momento. Bueno, os parece interesante estas funciones del blog de notas, con las tareas, con todo lo que estamos viendo. Es importante que opinéis, porque igual yo estoy confundido. Sí, sí, está muy bien. Nos ha gustado mucho el día de hoy. Vamos, y eso que es muy interesante. Muy intenso. Pero está muy interesante, muy bien. Bueno, yo intento explicarlo lo más sencillo que yo creo que se puede hacer. Es decir, hay más funciones que hace, pero es ya liarse demasiado y eso. Bueno, Ángel, ya te voy a mirar si lo has conseguido, que te veo motivado. Bueno, es esto. Bueno, vamos a verlo. A ver, eres... Si mal. Es que aquí, me hace mucha gracia, en muchos sitios lo... Tienes que dar cerrar, porque si no, no me lo da integrado. Sí, pero esto no es un climograma, esto es un mapa. Bueno, para que veáis que, bueno, que es una herramienta que funciona muy bien. Si trabajáis en dispositivos móviles para que podáis funcionar o que puedan funcionar vuestros alumnos, aparte de la aplicación Teams, también tienen que tener la app OneNote, ¿vale? Entonces, con ambas aplicaciones, todo funcionaría. Incluso, ellos lo vienen muy bien porque al tener una tableta, pueden escribir sobre la pantalla y pueden hacer las resoluciones, no solo tecleando, sino también pueden escribir con su retulador oportuno. ¿Vale? ¿Alguna duda? Ahora mismo, supongo que sorprendidos y sorprendidas, pero bueno. Perdón, tengo una duda. ¿Dónde le doy a cerrar? Es que ya es la segunda vez que lo cierre en día. A ver, cuando estás dentro de la tarea, bueno, voy a ponerme como alumno. Cuando estás dentro de la tarea, aquí arriba, te aparece justamente encima de los... Cuando estás aquí encima, en la esquina superior izquierda, debería aparecerte este botoncito de cerrar. Uf, pues no. Bueno, pues entonces era cuestión del ordenador, pero bueno. No lo veo. Es que me da miedo cerrar y a lo mejor me cargo... No, no, no. Tendrías que cerrar ahí. No, pues yo aquí no lo veo. O si estás en la ventana de navegador, cuando cierras la ventana de navegador, también me... Lo que pasa es que, bueno, mira verde, no cerrar. Si no estás segura, no cierres la sesión. Claro, es que me da miedo eso. Sí, sí. Vale, vale, gracias. Aurora me preguntó... Dorita me preguntaba si estaba entregada. Vamos a buscar. Acabamos. Sí, sí. La tienes entregada, Dorita. Mira, la voy a ver ahí. Muy bien. ¿Ves? Ha seguido mis instrucciones perfectamente. ¿Vale? ¿Qué más? Muy bien. Venga. Volver. Ya tienes un 10. ¿Vale? Como veis, se hace... Esto se va haciendo poco a poco y es cuestión de probar. Es decir, esto tenéis que cacharrear, tenéis que ver y con estas cosas nos... vais viendo todas estas cosas. Bueno, Pilar, espera que te miro. Si estás Pilar... Pilar Díaz... Sí, también la tienes entregada. ¿Vale? Bueno, algunos si no os aparece cerrar es cuestión de que funcione mal. Los que no os aparece cerrar estáis trabajando en la... en versión ordenador, en la de escritorio, en la versión de navegador, en un dispositivo móvil, porque igual es por eso, porque no funciona. Javi, yo estoy en la de escritorio y no me deja. Vale. Yo estoy en versión escritorio de Teams. Vale, pues bueno, por algún motivo a veces no salen las cosas y no aparecen, pero no te preocupes. Vale. Yo creo que también en escritorio... ¿Tienes que no te ha hecho? ¿Tienes que no te ha hecho? ¿Había una pregunta por ahí? ¿Puedes comprobar si la mía la he mandado, que lo he hecho desde el móvil y no me aparece cerrar, sino que he vuelto con la flechita? Sí, no, también puede ser. Es que depende un poco de la versión. Marcos... Marcos bastante. Sí, no, lo tienes como visto. De todas maneras, a ver, el profesor puede entrar y puede ver. Por algún motivo a ti te la pone así. Así que deberías... Ya os digo, con las versiones móviles hay que tener las dos instaladas. Bueno, es cuestión de ir ajustando las cosas. ¿Algo más por ahí? ¿Alguna duda? ¿Algo que comentar? Bueno, ya os digo, si no os aparece el botón de cerrar, por eso os dice que no pone todos entregados. Lo normal es que si aparece el botón de cerrar, al dar cerrar, esa página queda entregada y es cuando avisa al profesor de que está entregado. Y ya os digo, en la asociación, en la vista de blog de notas, cuando estamos corrigiendo, podemos bloquear, podemos decir, bueno, ahora están ordenando por nombre y apellidos, puedo que me ordene por nombre, como vosotros queramos. Incluso, alguno que lo tiene desbloquear, está bloqueado, pues podemos bloquear la página o desbloquear. En este caso, a Daniel Blanco que se la tenía bloqueada, pues la puedo volver a abrir. Y es decir, desde aquí, desde la parte del blog de notas, podemos bloquear desbloquear. Desde Teams no nos da esa opción de bloquear, ¿vale? Podría, bueno, pues podemos entrar ahí y nos va a mostrar esa parte. Bueno, pues tendríamos que ir a vista en estas opciones de más opciones, bueno, no sé, aquí, desde Teams sí que no nos da la opción, no, no nos da la opción de bloquear. Bloquear tendremos que hacerlo desde el propio, desde la propia, el propio blog de notas. ¿Entendido? ¿Dudas? Bueno, así da gusto. Javier, ¿me puedes mirar si el mío está entregado? Así ya lo veo, vale. Vale, vale. Esperaba si estaba entregado el mío, pero ya lo había entregado, vale, vale. Sí, 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 lo tienes entregado. Gracias. Vale, a ti. Bueno, si no aparece el botón de cerrar, no os comáis la cabeza que es cuestión de que igual desde el momento, ya os digo, hay cosas en Teams que aparecen, desaparecen y no sabemos por qué. Vale, bueno, para que veáis que, bueno, que, cómo se puede utilizar módulo de tareas también usando, usando el, el, OneNote, vale. OneNote nos permite vincular con tareas, vincular con canales, aparte de generar material propio de dentro del blog de notas, vale. Acordaros, si necesitáis incluir una sección más, o bien desde Teams, o bien desde blog de notas de clase, pulsáis ahí donde aparece este dibujito de administrar blog de notas, podéis hacerlo, pero si lo hacéis desde Teams, lo más rápido, necesito meter algo más, voy a generar blog de notas, dentro de blog de notas me voy a, al lado de ayuda en el desplegable blog de notas de clase y ahí en los tres puntitos administrar blog de notas y ahí ya voy a poder añadir, agregar otra sección la que fuese. La FF, guardar y cuando acabe de guardar ya tendríais en vuestro cuaderno de alumno otra sección más FFF con eso, vale, vamos, todas estas cosas van apareciendo, vamos a actualizar para que se vea claramente porque a veces tarda un poquito, que veáis que hay cosas que podemos hacer de ambos sitios, hay cosas que son exclusivas de OneNote, pero bueno, que con la, con esta idea básica del uso del blog de notas de clase ya tenéis muchísimo para poder trabajar y vais a ver y empezáis a ver un poco qué era esto del blog de notas de clase y qué relación tiene con Teams, vale, con esto ya podéis hacer, ya os digo, tener, ellos pueden hacer lo que, trabajos, podéis tener, ir agrupando en la parte teórica, o decir, tradicionalmente llamado apuntes en la biblioteca contenidos, si necesitáis algo, por ejemplo, queréis compartir este vídeo con todos vuestros alumnos y que no solo, no les haga falta ir al blog de notas, sino que con ese vídeo abajo queréis que os realicen un texto, bueno, pues o bien hacéis una una tarea desde Teams o bien decir, bueno, pues esta página quiero que esté en todos los cuadernos en tareas y trabajos, pues bueno, tendría que ir blog de notas de clase, distribuir página, distribuir página y selecciono dónde lo quiero ir, a trabajos y tareas, dentro de trabajos y tareas, a ver, ahora mismo algo me hizo aquí mal, vale, vale, porque a veces ya os digo, funciona un poco trabajos y tareas, es que como tengo una pantalla demasiado panorámica, no me aparece el botoncito de abajo, vamos a, ahí, distribuir y ahora dentro de 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 trabajos en breve tendréis otra a la página del vídeo donde podría a ver Aurora que te miro si ya lo tienes vamos aquí a trabajos y tareas ver tarea ahora si lo tienes entregado Aurora bueno por mi parte no voy a insistir más en el vuelo de notas no voy a meteros más cosas porque creo que ya tenéis más que suficiente mucha información que analizar en los próximos días así que vamos a ir poniendo punto y final a la sesión de hoy si bueno más que necesitéis alguna pregunta tenéis alguna duda a ver algo que queráis preguntar algo por ahí bueno Javi una curiosidad dime cada vez que hemos entrado a una tarea o hemos firmado ha salido luego un icono ahí divertido eso lo pones tú o viene por defecto no eso el icono no lo elijo yo vale se pone automáticamente cuando yo creo una tarea y tengo que tener activado tengo que tener activado dentro de donde tenga las tareas vale en general vas a tareas y aquí cuando están todas las tareas cargadas hay un botoncito a la esquina superior derecha estos tres puntos tres botoncitos pulsas ahí configuración de tareas y tienes que tener en la última línea este valor en sí si están no activa sí y ahí a partir de ese momento habrá celebraciones de turno para este equipo saldrán esos muñequitos también es importante que dentro de la configuración del equipo en administrar equipo en configuración aparezca también aquí en material divertido que esté activado estas cosas vale porque para que funcione un poco un poco mejor si eso está todo activado cada vez que entreguen la tarea pues aparecen esos dibujitos estas animaciones que bueno puede ser un pulpito puede ser lo que sea no sé exactamente lo que os salía eso cambia ya os digo cada día e incluso de cada alumno vale muchas gracias Javi alguien quería preguntar algo empezó a oírseme la tele por ahí vale bueno si Javier dime Laura dime mira te quería preguntar porque ya que dicen lo del control de firmas en la segunda opción si da la opción de podernoslo enviar a nuestro correo pero en la primera no no sé si eso también se puede configurar o es por defecto así no eso es porque en el formulario yo tengo preparado que en ese puedas decir si que te quiere mandar una copia de tus respuestas el primero no vale dime Maricad estos nueves divertidos en Moodle también los podemos poner no en Moodle esto es de de blog de things en Moodle lo único que puedes es configurar insignias y dar una insignia cuando supere esa tarea pero bueno habría que ver el módulo de insignias y se puede configurar a cada tarea que tú plantees puedes configurarle que le entregue una insignia vale gracias bueno pues si no tenemos nada más que aclarar os voy a pedir antes de que os desconectéis voy a parar la grabación que encendáis es Adiós.